El Meta El Meta es canción Que te llega el corazón Vamos todos a cantar El Meta es mi pasión Vamos todos a cantar El Meta porta al llanero Cuna de compositores, cantantes y bailadores De la música llanera Se mira por donde quiera Paisajes multicolores El Meta de mis amores Repleto de fauna y flora El paisaje lo decoran Grandes actos canaderos El Rautal del Guayabero Caño cristales bonito Puerto López, su obelisco Monumento al canoero Vamos gritando llaneros Villavicencio te espera Con el torneo del Poroco Y su música llanera El Parque de las Malocas Catama la ganadera Juntadores los socarros El Sipan y sus palmeras Viva el Mundial del Coleo Cuadrilla San Martineras La Salina de Restrepo Castilla la Petrolera Cubarán la carne asada Acacias la corpera Gritemos que viva el Meta Paraíso sin fronteras ¡Hey! 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 En Brujo, llanura y sol Linda tierra soberana Donde el turista se amaña Lo enloquece en sus paisajes Lo acarician los cordajes Se arpa y bando a la finada El Meta tierra soñada De costumbre y paquería En donde la trilogía Toro, caballo y quinete Hacen vibrar a su gente El Tardes de Coleanera Y las hermosas llaneras Siempre se miran sonrientes ¡Vamos pa'lante mi gente! Villa Vicencio te espera Con el torneo del Poroco Y su música llanera El Parque de las Malocas Catama la ganadera Juntadores los socarros El Sipan y sus palmeras Viva el Mundial del Coleo Cuadrilla San Martineras La Salina de Restrepo Castilla la Petrolera Pumar a la carne asada Acacia hasta con opera Vamos todos a cantar El Meta es mi pasión El Meta es mi pasión El Meta es mi pasión ¡Vamos! El Meta es mi pasión